Él es Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como Monoleche, quien se ha hecho célebre en las dos últimas décadas por homicidios que han llamado la atención nacional por sus impactos políticos. El primero de ellos ocurrió en abril de 2004, en medio de la negociación de las AUC con el gobierno nacional, cuando Monoleche al parecer recibió una orden para matar al excomandante de esta organización, Carlos Castaño, orden que ejecutó en la hacienda El Tomate entre San Pedro de Urabá y Córdoba. Castaño era considerado, tal vez después de Pablo Escobar, la persona con más responsabilidades en la muerte violenta de muchos colombianos. Ahora la Fiscalía lo recaptura luego de su escarcelación en 2017 por pena cumplida en el marco del proceso de justicia y paz, como presunto responsable de la muerte de una reclamante de tierras. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos resolvió la situación jurídica del ex paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como Monoleche, y le impuso medidas de aseguramiento de detención preventiva como determinador del homicidio de la líder reclamante de tierras, Yolanda Yamile Izquierdo Berrío. Ocurrido el 31 de enero del 2007. Yolanda Yamile Izquierdo representaba a 843 familias que esperaban recuperar sus tierras en Córdoba, todas arrebatadas por los paramilitares en ese departamento. Por tratarse de un hecho sucedido, luego de la desmovilización de alias Monoleche, la Fiscalía lo vinculó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000. Cuando recobró su libertad, un juez de ejecución de penas de Antioquia le dijo a Monoleche que no podía salir del país sin orden judicial y debería notificar cualquier cambio de residencia, pero su recaptura se dio en Bogotá en medio de un concierto.